A la hora de abordar el avión, lo que pasa es que el avión va relativamente vacío. En una aplicación para rastrear vuelos me dice que ya el avión aterrizó, así que pues ya, nos vamos corriendo. Vámonos, Mariana. Aquí andamos escondidos de Darian, que le dije que se fuera, que le íbamos a pedir un Uber porque no alcanzamos a llegar. Allá va, por allá va. Qué malos somos, caballeros. Dime tú. Que no sea en público. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a colgar, ¿eh? Veo miedito, veo miedito ahí. A ver, Julia, tú. Tan valiente como nunca. La primera vez que vine a México, esto fue lo primero que me dieron en el avión. Vean esto, mi gente. Darían acabado aquí con la tienda. No, 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 no. Traigo un regalito a las niñas. Mi Cuba, en ti ando pensando. Y recordé que no importa lo que digan, yo te amo. Y te amaré siempre. Es cierto que eres una mujer vistiendo prendas rotas, pero sin que nada le borre la sonrisa. Tú me has dado, tú me has quitado. Pero si bien he llorado al pensar en ti, no hay rencores ni odio en mi baúl de recuerdos. Bajo tus alas he sido feliz. He aprendido a amar. Tus calles guardan mis aventuras de la juventud. Las conversaciones con mis amigos. Las madrugadas de conciertos. Los días de sol y arena. Y tantas cosas. Yo te extraño. Y mucho. Bienvenidos a Cuba. Creo que, ahora que lo pienso, estábamos condenados a ser youtubers. Tengo en mis archivos demasiados videos hablando con alguien. Pero hasta ahora supe quién era. Tú. Aquí te va uno. Hola, aquí estamos en la playa de Tarará, pasándola bien. Un día de esparcimiento. Maravilloso. Vaya, desde hace yo creo que un año que no veíamos el mar ni la playa. Pues aquí estamos. Nos tocó. Ah, sí, a tiempo que no les hacíamos un video también. Los últimos fueron en cuarentena, pues ahora es libertad. Un besito. La ayuda a sangre. La plantilla se llama. Vean como aquí en el bicentenario se aprovecha para plantar diversas hortalizas. No sé realmente si esto luego se vende o qué. Miren las carpas, qué bonitas. Esta está gigantesca. Miren el batido. Miren el batido. Hola, familia. Familia preciosa. Hola, ¿cómo están? Esa gente tan linda. Exacto. Ustedes andan más bellos que de costumbre el día de hoy. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? A ver, cuéntenme. Como que el amor está en el aire, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Mundos Rotos. Ando con la preciosa Marifra Aventuras. El día de hoy vamos a empezar un video que no va a concluir hoy. Así que este video va a continuar el día de mañana. Así que me van a ver a mí, probablemente a Marian también mañana con otro atuendo. Pero va a ser el mismo video. Mañana, ah, les tenemos una sorpresa. Hoy no se las voy a contar. Se las voy a contar mañana. Pero el día de hoy vamos a estar recorriendo el Bicentenario porque es un lugar para relajar. Y hoy es domingo, Marian, ¿verdad? O sea, toda la semana luego uno va acumulando estrés y estrés. El estrés es algo como que... Normal. Exacto, sí. O sea, no nos escapamos de eso de ninguna manera. A ti en lo personal, ¿qué es lo que más te ayuda así como a liberarte del estrés? ¿Qué así actividad tú sientes que te hace bien? Hacer ejercicio, que es algo que recientemente comencé, pero antes no era muy fitness. Pero ya hay que ir botando sus taquitos cuando se va comiendo en la semana, los chilaquilitos. Entonces, hacer ejercicio me desestresa. Y caminar también precisamente por este tipo de lugares así, boscosos, que puedas estar en contacto con la naturaleza. Eso me relaja muchísimo. Exacto. Y parece que no somos los únicos porque si pueden ver, vean. Sí, hay mucha gente. Es más que de costumbre porque hemos venido otros domingos y no hay tanta gente. Sí, hay un buen de personas el día de hoy que vienen por lo mismo a hacer su picnic en familia, a pasarlo súper bien. Hoy les vamos a estar pues haciendo un recorrido mostrándoles así tomas de aquí del Parque Bicentenario, platicando con ustedes un poquitito. Y pues la segunda parte para el día de mañana. Si aún no nos sigues, ¿qué estás esperando? Aquí mismo debajo en un botoncito que dice suscribirte, no hay que pagar nada, le haces clic y ya, quedas suscrito. Y así no te pierdes ningún video. Exactamente. Todos los videos que vamos a estar haciendo aquí en Tenochtitlan no te los vas a perder. Por lo pronto pues nos vamos ya y... Vamos que tengo hambre. Cierto, ciertísimo. No vamos a comer ahora pero bueno. Más adelante. Más tarde. Sí, hay que caminar un poco todavía. Un poquito y entonces ya la parte de la comida hacia mediados de video, ¿va? Tengo unas noticias que les quiero compartir. En breve se las voy a estar dando. Marian, del 1 al 10, ¿cuánto me gusta el voleibol? A ver. Mil. Ese niño se levanta hasta de madrugada para ver el voleibol. Es la primera vez en la historia del voleibol. Un país es tres veces consecutivas medallas de oro. Cuando yo estoy aquí, en el quinto sueño, él se levanta a la hora que sea, 3 de la mañana, 5 de la mañana, cuando hay un juego de voleibol. Es fanático del voleibol. La verdad que me gusta. Es una de las cosas que más me fascinan en materia de deporte. Y tengo, bueno, tenía... Luego caí en crisis económica y tuve que cancelar mi suscripción a Volleyball TV, que es un canal de la Federación Internacional de Voleibol. Y te transmiten las mejores ligas, los campeonatos mundiales. Y, bueno, ojalá y pueda otra vez tener la suscripción para poder disfrutar de todos esos partidos de voleibol. Y desde Cuba, desde hace muchos años, Cuba siempre ha tenido equipos muy buenos de voleibol. Pero en estos últimos años se ha bajado el nivel. Ahora el equipo masculino está resurgiendo. Clasificaron ya para la Liga Mundial de Voleibol. O, bueno, en el caso de los hombres se dice Liga de las Naciones. Y estoy ansioso por ver qué tal les va. Ahí tengo hipo. Marian tiene un hipopótamo, dice... Adorado. Bueno, amigos, y esta pata que ven aquí, Medway, esta pierna, ¿adivinen de quién es? A ver, ¿cuál es la cara que acompaña esta patita rota? ¡Vean! Nuestra querida amiga Luga Digital. Así se hace llamar en YouTube. Aunque ella se llama Julia. Ya la conocen. O Julia, como yo le digo, para mortificarle mis videos. Y, ¿qué creen? Julia tiene su canal. La estoy etiquetando en este video. Y su canal se llama... Luga Digital. Luga Digital. Luguita de cariño, le pueden decir. Entonces, nada. Me cuéntales a la audiencia. ¿De qué trata el canal? Bueno, a ver. Yo les hice un video que a lo mejor ya muchos han ido a verlo. Acerca de por qué yo le puse Luga Digital. No me voy a centrar solamente en todo el tema de marketing, de ventas, ni nada de eso. Vamos a ver ahí de todo. Incluso, como ahorrar. Como, por ejemplo, ir al cine. Que es una idea que tengo de video próximamente. Temas de Cuba. Vamos a estar viendo con cuánto dinero podemos ir a Cuba. Bueno, un montón de cosas. Así que vayan al canal, no se lo pierdan. Y no vean que nada más es cosas digitales. Vamos a ver de todo. Ándele, ándele. Y vean que ahí si te llamas Julia, ¿por qué Luga? ¿Por qué ese nombre? Bueno, Luga, por mi mamá. Por mi mamá. Que bueno, aparte de ahí mi esposo. Que me han impulsado mucho en este proyecto. Aparte de, bueno, el apoyo de ustedes principalmente también. Y pues bueno, se lo quise poner así. Y un proyecto que tengo personal. Aparte que ya en otro video hablaremos de eso. Haremos un en vivo bien bonito todos. Del lanzamiento de la marca del Luga Digital. Como una agencia de marketing. Y brindando otros servicios que es otro tema, ¿no? Así que ya está el dominio, está el website, está todo. Así que todo Luga Digital. Oigan, qué interesante. Así que si ustedes están interesados en el mundo del marketing. Ya saben. Sigan a Luga Digital. Escríbanle por sus redes sociales también. Ella les puede estar asesorando. Les puede, no sé Julia. Me imagino que vas a preparar paquetes también de marketing. Para aquellos a quienes les interese. Sí, de hecho paquetes de servicios. Ya sea para pymes o pequeñas empresas. O sea, pequeñas y medianas empresas. Como tanto empresas Enterprise o empresas AAA. Vamos a tener paquetes y servicios para todos. Desde incluso el diseño gráfico. La edición de videos que no es un servicio que necesita una empresa. Sino más bien creadores de contenido como nosotros. También vamos a estar ofreciendo ese servicio. Ahí está. Excelente. Pues me gusta mucho la idea ahí. Pues nada. Te deseo muchos éxitos en tu canal. Claro que sí. Y entonces a ver, todos los que nos ven de este lado. Del lado del mundo que está roto. Si ustedes quieren ir al lado de Luga Digital o al lado de Marifra Aventura. Pues corran, corran. ¿Qué esperan? Vamos a apoyarlas. Pues ya saben. Este, es todo una gran familia. Todos somos una gran familia. Así que ayudémonos. Y aquí se prepara para el saque. El recibo del equipo contrario. Aquí viene el pase. Intento de ataque, pero no funciona. No fue buen pase por fuera la pelota. Amigos, y nos ven aquí sentados porque vamos ahora a realizar una entrevista. Pero la van a ver en el canal de Yulia. Vamos a estar platicándoles temas sobre Cuba. Presupuesto para viajar a Cuba. Alojamiento. ¿Qué otros detalles, Yulia? Boletos. Con cuánto estar allá cinco días. Y para parte dos, como que, qué actividades podemos hacer. A qué playas ir. ¿Cuáles les recomendamos? Parte dos. Va a estar muy interesante eso. Así que, a la parte uno en su canal, denle muchos likes para poder hacer la parte dos. Aunque sepa que Yulia pueda pagarse la chapatita. La chapata de pavo. Bueno, nada. Voy a hacer una pausa aquí en este video, en este canal. Porque me voy al canal de Yulia. Para la entrevista que les invito a que vayan allá a verla. Bueno amigos, y lamentablemente, ahora que íbamos a comer algo, nos han dicho que ya el servicio no está disponible. Se nos han caído las alas del estómago, porque sí tenemos una buena, una mala hambre. Pero no nos vamos a rendir, porque por aquí cerca, Marían, ¿qué tenemos? La casa de Toño. Nuestro amigo Toñito, vamos para allá. Uno de nuestros restaurantes favoritos para comer chilaquiles. Comida mexicana. Se me antojan también unas quesadillas rellenas de chicharrón con quesillo. Ay, como me gustan esas quesadillas. Me gusta todo realmente. Yo quiero chilaquiles. Marían siempre con los chilaquiles fija. Me gusta mucho. Ya les vamos a enseñar qué pedimos finalmente. Y esta área del Bicentenario, en lo particular, a mí me encanta. Porque vean, está llena de cactus. No estoy seguro de si este es el nopal. Yo diría que sí. Y vean, como tiene tunas. O me van a decir que este es el Soconostle. Pero vean, porque me habían dicho, ¿se acuerdan en el video del tianguis? Que no estaban disponibles para estas fechas ahora las tunas. Pero miren esto. Está lleno, lleno. Y estas están como rojitas. ¿Será que son tunas o no? Les debo aún hacer la salsa con el Soconostle que me recomendaron tanto para guisar. Y la verdad que desde entonces, no sé por qué, todo lo que ustedes me recomiendan, como que ya me lo empiezo a imaginar y a saborear. Fue el caso de, también la sugerencia de que mezcláramos con jugo de naranja el zapote. Y lo hicimos, la verdad me gustó, pero creo que se me fue la mano el zapote y me quedó muy espeso. Tengo que volverlo a hacer, pero díganme cuál es la medida correcta. Y también la salsa con el Soconostle, eso se los debo. Pero la verdad que se me hace que el acidito ese le va a dar un toque súper especial. Tengo que preparar eso. Y pues nada, se me van la gente, caballero, para allá, para la casa de Toño. Así que vámonos ya. Bueno, caballero, aquí les estoy mostrando a Julia y Alejandro. Para que vean que Alejandro no es tan malo como ustedes piensan. También sonríe a veces, ¿ven? Es feo. A veces sonríe. Es muy serio. Sí. Pero bueno, aquí tenemos a Julita, que estamos en la casita de Toño. A ver, Julita, ¿por qué te gusta la casita de Toño? Ay, por el dinero. Yo no tengo aquí todos muy económicos, porque la comida es muy buena y está súper rápido. Exacto. Sobre todo que está buena la comida, no solo que es barata, ¿no? Porque si es barata y no está buena, no venimos. Exacto, está bien. No está bien conseguida, está todo, todo. Sí. Está rápido, te la sirven rápido. Marian, ¿y qué pediste? Lo de siempre. Chilaquiles Verdes, con mi agua de horchata. Ustedes saben, cuando Marian entra ya le dicen, sí, 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 chilaquiles verde y agua de horchata, ya sabemos. Vamos a hacer una prueba, vamos a poner el cronómetro, a ver en qué tiempo. Sí, en la jama. Ángeles. ¿Tú qué pediste? Yo me pedí igual que María, unos chilaquiles verdes, pero lo complementé con una quesadilla de chicharrón. ¿Y qué pediste de tomar? Y me pedí un jugo de naranja natural. Muy bien. No se me antoja una coca el día de hoy, prefiero un jugo de naranja. Julia es la que pidió una coca porque ella está haciendo dieta, entonces pide puras cosas saludables, nada más. Tres minutos, señores. Tres minutos en los que llegaron mis los criollas, el frío, la más delgada, a la que me trajeron la comida primero. Miren que ricas se ven. Ay, ven, caballero. De verdad que se me antojan, ¿eh? Son frijoles negros, ¿o tú? Se ven ricas. Sí, molinas. Es como si fueran las enchiladas suizas, pero en vez de esa salsa con frijol. Sí, frijol. Pruebalas, mime ahí, para que la gente vea. A ver, Julita, pruébalas. ¿Cómo está eso? Ay, ay. Espera, mime. Que se están cotizando. Ay, es que el cuchillo no está bueno. Vamos a probarlo. Del 1 al 10, ¿qué? Un 12. Esto está buenísimo. Ándale. Gracias. Muchas gracias. Miren, nos trajeron tostada. ¿Y con limón? ¿Cómo se come esto? Podemos poner aquí una de las salsitas picantes. Que nos digan en los comentarios cómo se come esto. Pues abres la boca, la colocas, cierra la boca. Vean que todo le llega a Julia, caballero. A ver, Julia, te estoy grabando mientras tú me grabas. Mira. Caballero, vean, a Julia le han traído todo. Parece que le vieron cara de hambre. Miren todo lo que ella se va a comer. Se va a comer una flauta con su respectivo relleno de pollo, col, cebolla. ¿Tiene cebolla o solo es col? Sí, col, cebolla. Y el quesillo por arriba. Marian con su agüita de horchata. Y vean, yo diciendo que soy el más sano, vean, tomándome mi juguito de naranja. Bueno, ya llegaron nuestros chilequiles, vean qué delicia. Esto está de película. Para chuparse los dedos. Y aquí ven la quesadilla que me pedí de chicharrón. Provechito, caballero. Lo siento mucho, voy a colgar. Les digo, voy a parar el video porque no aguanto el hambre. Hola, hola, familia. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Este continuado del día de ayer. Donde anduvimos por el Parque Bicentenario y toda la cosa. Y el día de hoy ustedes saben que hay una sorpresa en camino. Pero, como toda sorpresa, vamos a mantenerla, miren, guardada en absoluto silencio hasta el momento en que ustedes solitos se den cuenta de cuál es esa sorpresa. Así que les invito a que nos acompañen. Nos vamos para la calle. A dónde vamos ya se van a estar enterando cuándo lleguemos. Y ahora en adelante todo lo que vean va a ser así como de me enteré, pero justo cuando lo vi, no de antemano. Vean, ahí anda Marifra Aventura. Hola. Vámonos corazón, ya vamos tarde. Vamos. Nada que decir por acá, ningún saludito. Un saludito. Un besito. Ándele pues. Vamos que quede puntual. Órale. Como la canción cubana, la escuela quede puntual. Ok. Desde precoledera al sexto. Va. Nos fuimos, puedes ir a la voz México ya. Ay no, si canso siempre. Queridos amigos de Mundo Roto, ¿cómo han estado? Mi nombre es Darío Aventura, espero que me recuerden de los videos anteriores de David. Y estoy nuevamente por este canal porque hoy está iniciando mi viaje hacia la Ciudad de México para estar con mis amigos allá una vez más. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas experiencias de aquí del aeropuerto y de cómo me ha ido. Bueno, ya fue mi sorpresa. Ya pasé por el chequeo del banner de inmigración. Como ustedes saben, ahí no se puede grabar. Y me tomó por sorpresa que antes en Cuba al salir siempre te colocaban el cuño de la fecha en que salías en el pasaporte. Pero ya no, hoy no. De hecho me llamó la atención y fui y le pregunté a una de las agentes de ahí de inmigración. Y me dijo que ya no era necesario. Bueno, ahí compartiendo una vivencia con ustedes. En un rato voy a ir a comprar algunas cosas que quiero llevar allá a mis amigos. Por ejemplo, maltas, también unos turrones para Yulia. Y quiero llevar café para David. Vamos a ver si lo encuentro y lo consigo todo. Bueno, seguimos viéndonos. Aquí como les conté, vine a buscar café para David. Aquí estoy en el comercio, dentro del aeropuerto. Pero no hay café, solo hay ron. Por eso es lo que voy a comprarle. Voy a llevar una botella de ron para mi amigo. Aquí podemos ver que hay algunas chucherías de chocolate. Y los costos, solo un paquete de galletas cuesta 4.17. Y por acá están los rones. El ron que mi amigo David me pidió es este. El añejo. El añejo 3 años. Y cuesta 10 USD. Ya agarré una botella para él. Pues quería llevarle café, pero no hay en la tienda. Entonces también agarré estos turrones que me los pidió Yulia. Son para Yulia. Pues aquí vemos el área de los refrescos, las maltas. Pero no hay nada que sea cubano. Todo es importado. Bueno, el refresco cachito sí es cubano. Pero la malta, esta no es cubana. También voy a agarrar unas maltas. Porque mi amigo me había pedido que le llevara unas maltas también. Aquí vemos chocolates. Y cigarrillos a lo lejos. Ahí están las vendedoras. Bueno amigos, al rato les sigo grabando. Chequeo de inmigración y de aduanas. Es allá atrás. Y entonces está el pasillo que conduce hacia la sala de espera. Y por aquí hay otras tiendas. Bajo de perfumes. De artesanías o joyas. De música. Donde venden discos y también algunas artesanías. Y esa es toda la sala de espera. Ahí vemos que están los abordajes para los aviones. Y también algunas cafeterías. Amigos, esta es la sala de espera. Ya está un poco más vacío porque ya están saliendo muchos vuelos. Y aquí están también las cafeterías y otros puestecitos de venta de algunas cosas. De libros, de artesanías y así. Ahora de abordar el avión. Ahí vemos que ya se indica el vuelo y la aerolínea. Y ya aquí todos están haciendo la fila para el abordaje. Es la puerta de salida número 9. Familia y aquí vamos a abordar el avión. Me hicieron retirar el Nasebuku para hacer el chequeo físico, como dijeron. Aquí están otros aviones de otras aerolíneas. Y por la aerolínea que estoy viajando es Viva Aerobus. Bueno, querida familia. Ya en minutos, comienza el mundo. Y ya les estaré grabando, como diga México. Lo que pasa es que el avión va relativamente vacío. Y entonces, me puse en la aerolínea de la aerolínea. Y bueno, ya está por despegar el avión. Bueno, ya llegué a México. Ahora ya desembarcando del avión. Ese fue en el que vine. Ese que está ahí. Casi no se ve por las ventanillas. Ahora pasar por el chequeo de inmigración. Y ya listo para estar con los amigos una semana. Ahí les estaremos compartiendo todas las vivencias de la semana. Así que no se pierdan estos videos. Van a estar geniales, se los garantizo. Bueno, acabo de pedir el Uber. Y también acabo de revisar. Y bueno, ya se van a enterar a dónde vamos. Vamos al aeropuerto. Pero resulta que el avión ya aterrizó. Y miren, nosotros estamos todavía en casa. Y no queríamos ir con mucho tiempo de antelación. Porque luego, la última vez que fui por mi mamá. Me la pasé como más de una hora esperando. Entonces, tampoco quiero llegar tarde. Pero vean. Ah no, esta es la aplicación de Uber. En una aplicación para rastrear vuelos. Me dice que ya el avión aterrizó. Así que pues ya, nos vamos corriendo. Vámonos, Mariana. Bueno, y la persona a la que estamos esperando no ha llegado, evidentemente. O si llegó, se fue. No creo. No, yo creo que no. ¿Dónde va a ir? Ya ustedes saben que, pues luego, como aquí a México vienen tantas personas, tantas personas del país de América, de todo lo que es Latinoamérica, que más visitantes recibe, más de 20 millones de visitantes al año. Entonces, pues luego las filas de migración se congestionan. Y si te demoras fácilmente más de una hora en salir. Ajá. Tienen ganas a mí de tomar uno y irme a algún destino para mostrarles, pues, algo más allá de las fronteras de la CDMX, donde siempre les he grabado yo. Espero que muy pronto pueda ser. Aquí andamos escondidos de Darían, que le dije que se fuera, que le íbamos a pedir un Uber porque no alcanzamos a llegar. Vamos a ver si lo agarramos por atrás de susto. Allá va, por allá va. Ando de rojo. Venlo, por allá va. Allá lo ven, allá lo ven. Ahí anda mirando para todos lados, con dos bolsas en la mano, una botella de ron que yo le encargué. Qué malos somos, caballeros. Dime tú. Espérense, que ahora les tengo que mandar un mensaje. Espérame, Mariam, ven. Espérense. Nada en ruido. Ahí ya está, ahí ya está. Yo dije, qué raro que es. ¿Ustedes me vieron desde que yo he salido de ahí? Claro, tú no me sabes. ¿Cómo? Estaba frente a ti. Yo pensé que tú me habías visto. No, no te vi. Salimos corriendo. Un ataque del cielo. Está bien. Bueno, mi gente, aquí lo ven. Esta era la sorpresa de la que no les habíamos hablado. ¿A ver, Darian, algo? Me sorprendieron. Yo ya me asusté porque me dijo que Mariam estaba enferma. ¿Y cómo te fue el vuelo? Cuenta. El vuelo excelente. ¿No te preguntaron nada? Aquí sin problema, Pari. ¿Qué pasó? Y no sea en público. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a colgar, ¿eh? Bueno, familia, aquí está Darian. Menudo susto el que le dimos, ¿eh? Hace mejor. Ah, pero me gustó, me gustó la sorpresa. Todos los recibimientos no pueden ser así aburridos y monótonos. Hay que idear. Y bueno, nada, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que pasó que te demoraste tanto en la fila de migración? Bueno, lo que ocurre era que venía un vuelo de Colombia, de Bogotá, Colombia, antes del mío. Y estaban regresando a los colombianos. Estaban pidiéndoles un montón de documentación. Y entonces, por eso se tardó tanto. De hecho, estuve más de una hora para pasar por el sitio de migración. Híjole, pues si te tardaste. Y tú dijiste que es mía, ahora me van a mirar para atrás. Cubano al fin. Con la libretita azul aquella, ya tú sabes. No, pero sin problema. Nada más me vieron la cara y ya me dijeron adelante. Oh. Es una persona buena. Ves acá y enseñaste la carta que te di, ¿te la pidieron? Se quedaron con ella. Ándele. Ah, guay. Está bien. Se quedaron con la carta. Vale, pues nada, ya está por aquí. Empiezan nuestras aventuras. Entonces, a ver, ¿qué tal el viaje? Cuéntanos la experiencia. Bien, muy buen vuelo. El vuelo estuvo excelente. Al principio hubo turbulencia cuando salimos de Cuba, pero ya después se tranquilizó todo. Vine en primera clase. Es decir, no pagué el boleto con primera clase. Aclaremos. Pero toda la primera clase venía vacía. Yo estaba justo en la fila detrás de la primera clase. Y me trasladé y solo vine sin personas al lado. Ahí ventanilla y solito ahí yo. Disfrutando el vuelo. ¿Y si nos extrañaste? Claro. Bueno, aquí llegó nuestro taxi, caballero. Tenemos que seguir esta entrevista en la casa luego, ¿va? Bueno, family, aquí tengo al gordo. Ya lo ven de regreso. Al fuerte, al fuerte. Aquí ya te nos chicharán. Eso es envidia. Dar los cuadritos, ¿eh? Eso es envidia, familia. Bueno, nada, ya está listo. Vean, maleta en mano. Vamos a... Vamos por allá porque Darian, como saben, no viene por muchos días. La luna. Vean, qué chida. A ver si la ven. Ahí está. Justo. Entonces, Darian, viene por poquitos días. Y vamos al Walmart a comprar, Darian. ¿Qué vas a comprar? A ver. Chocolate, gelatinas, refrescos, jabones. ¿De todo un poco? ¿De todo un poco? ¡Wow! Me parece bien, súper. Entonces, nada. Para allá nos vamos y les estaremos mostrando, pues, alguna que otra cosilla por aquí, por el canal. Entonces, vámonos, que para luego es tarde. Bueno, Dino, ¿y en Cuba hay alguna tienda que se parezca a esta? ¿Algún centro comercial así de grande? Por supuesto que no. Ni de tantas cosas. Ni en la capital que es La Habana hay uno que te acerque, ¿verdad? Ni siquiera en la capital. Pero además de eso... En Carlos Tercero. En Carlos Tercero nos vamos. En Carlos Tercero está en un tres pillo, pero el... Además de eso, ¿qué? Se me olvidó. Ah, lo corté. No, mancha. Vean qué bonito está este lugar. Bueno, a ver compañero, ¿qué compró en la tienda? A ver, vean, fuimos a una que es todo por un dólar, bueno, técnicamente un poquito más, por $25. No, no se pierdan tomar. A ver. A ver, semillas de tomate. Semillas de tomate. Este osito es una sorpresa para Marifra Aventura, se lo compré yo. Darian esto se lo compró en Coppel, unos zapatos para unas amistades en Cuba. Y vean lo que compró. Porque si ustedes no saben... Bueno, yo les dije antes que Darian tiene una finca en Cuba, ¿verdad? Es agricultor. Sí. Y ya tú sabes, no hay más nada, hay que plantar. La verdad no he grabado mucho porque he andado con dolor de cabeza todo el rato, porque en el Uber que fui a buscarlo parece que iba dando muchos tumbos y terminé mareado. ¿Qué ibas a contar? Ya se me olvidó de nuevo. Tiene memoria de corto plazo, como Doris la de Buscando a Nemo. Ya se acordará. Mira, Darian, realidad virtual. Te dejan sentar de aquí. ¿Y qué tiempo te dura? ¿Qué tiempo dura? De 10 a 12 minutos. ¿Quieres subirte? Súbete. ¿Y quiénes van a hacer? ¿Tú y Yulia? Yo, yo quiero subirte. ¿Quiénes van a hacer? Venga, listos. Van al espacio ahora. Tú me lo regalas a David como mi amigo, ¿verdad? ¿Mande? Claro. Ya, sí, te lo recobrar. Entonces, dos personas por 110, ¿verdad? Sí, por 110. Por 100. Vamos a ver qué opciones de aventura tienen. ¿El de horror, Yulia? No, perdón, de horror, no. ¿Quieres uno de zombies? No, no, no. Uno de zombies, no. Tienen que atreverse. Ahora no me digan que van a escoger las florecitas. O de la montaña rusa. Que vi alguna de ellas. ¿Cuál es la más espeluznante? ¿Cuál es la más espeluznante? Esta, yo quiero esta. ¿Cuál es el dinosaurio? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es el movimiento? Te asustes que impacte. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es el movimiento? Vamos, Darian, siéntate. ¿O tienes miedo? Sí. Veo miedito, veo miedito ahí. ¿Cuál es el movimiento? Juli, agarra los, los, las palanquitas al lado. Hay unas palanquitas al lado tuyo. ¿Para qué son estos? No sé para qué. ¿Deben usar las palancas esas o no? No, no hace falta que las usen. ¿No se usa? No. No sé. ¿Están entrando una cosa? Una vez que miran para otro lado, cambia como... ¿Ya están dando rueda o qué? Julia, te has levantado como 5 metros, cuidado. ¿Qué pasó? Una vez saliendo. Pero una vista, Julia, era una oveja. A ver, cuéntame, Darian, ¿qué se ve? Está divertido, se ve bien bonito. Parece que está viviendo. Y no sabe ahora. Julia, te veo al punto del infarto. ¿Qué pasó? Nos subimos a la montaña, Laura. Vamos, buen río. Cuidado, Julia, que te cae. Vamos a agarrar velocidad a lo más bajo. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Ya te dio miedo o qué? No. ¿Qué va a comer, Yulia? ¿Qué va a comer? ¡Ahora que se pido bueno, Yulia! ¡Ay, mi madre, se estrellan! Pero eso no lo sabe, es una correa de lanzado. Pero los bichos no han salido. Míralo ahí. ¡Mierda, David! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda, Julia! A mí esta experiencia, ¡qué padre! Espérate, déjame entrevistar a los que participaron. Bueno, a todos, todos participaron. Yulia, ¿qué te pareció el tuyo? Y Darian, que fueron por los dinosaurios. Intenso, intenso, pero estuvo bueno. A mí el mío me gustó ese de... Se llamaba Armagedón. Como un apocalipsis zombi. La parte más emocionante fue cuando el zombi cayó arriba. Sí parecía de verdad. Y cómo es lo que estás viendo todo a tu alrededor y el movimiento de la silla, yo sentí lo mismo que sentí cuando fui a Six Flags, literal, o sea sientes lo mismo como si estuvieras en la montaña rusa. Está bien padre, tengo que traer a Marifra Aventuras aquí para que se suba en la sillita. Vean una de estas me va a hacer falta a mí para sentarme a editar los vídeos en comodidad porque luego si a uno le da tremendo dolor de espalda pasadas las horas ahí editando. Vean familia como hay estos recipientes con formas de fruta, piña, sandía, este de la sandía me encantó, la naranja, la verdad no sé por qué me recuerda a Marian que no vino, no pudo venir y nada la extraño muchísimo y vean familia cuantas cosas bonitas, o sea incluso cuando vas a comprar son como cositas que te hacen feliz, en Cuba no te encuentras nada, como que la vida ha perdido un poco de color. Vean aquí a ella también le fascinan estos cojines, llenos de brillitos y cositas. Vean este que bonito está, no sé si estos arrojen, no, no parece que no, no son como tan brillitos sino hilos que brillan así que no creo que se queden como que regados por ahí, por toda la casa. Vean qué bonito está también. Y qué rica huele esta combinación de manzana con canela. Vean esta de mandarina a ver qué tal, huele muy rica también, realmente estas velas están muy buenas. La primera vez que vine a México esto fue lo primero que me dieron en el avión y me enchilé que creen, pero después me adapté y me encantaron. Bueno chicos y aquí estoy en la sesión de las mostazas, yo no soy tan fan de la mostaza pero Mariam sí, entonces estaba haciendo mis matemáticas a ver qué es lo más económico y al final creo que esta es la más económica, la costeña. 220 gramos por 14 pesos, o sea me llevo dos que son 440 gramos por 28 pesos, en comparación con otros tamaños con esta pues salgo ganando. A ver Darian, qué es eso, qué buscas? Te estás llevando. Este es el comino. Oh comino. Tiene buen precio. Perfecto. Sí, a nosotros en Cuba nos encanta el comino por cierto. Vean aquí familia Julita, Luga Digital con su patita fojita, pero aquí la ven? Agarrando, agarrando. Vean esto mi gente, Darian ha acabado aquí con la tienda, no, 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 no. ¿Qué te llevas ahí mijo? ¿Qué pasó? Veanlo cogiendo, cogiendo de todo lo que compró, no va a poder con eso. Pues lo que compramos familia, pues básicamente fue cosas de comer, porque ya saben que es la necesidad más importante que hay por allá y pues ya nos estamos regresando a casa. Bueno mis amigos, ya ha llegado el momento de despedir este vídeo, que como saben empezó el día de ayer este videoblog y pues ya nos tenemos que ir a casa, hay un poquitito de frío, aquí no es raro que en las noches de la Ciudad de México, pues allá frío. Así que nada mis amigos, me voy ya a cobijarme a casita después de un largo día bien agotador. Espero que se lo hayan disfrutado bien. Nada, si el vídeo te gustó recuerda dejar un like y si te gusta mi contenido, de verdad, te invito a que te suscribas al canal. Para mí sería un privilegio conocerte y conocer también tu bonita historia. Te mando un abrazo gigantesco, gigantesco del tamaño del universo y nos seguiremos viendo aquí en este mundo roto. Hola Kari, ¿cómo estás cariño? ¿Y qué andas? Editando un vídeo. ¿Editando andas? Vaya, qué niña más bonita. Le traigo un regalito a la niña. Un osito. ¿Sí te gustó el osito? Me encantó. Mentira. La verdad. Tú sabías que yo quería un peluche desde hace rato. Qué bonito. Ahí lo tienes. ¿Cómo le vas a poner? ¿Pandy? Puede ser. Ay, qué bonito. Gracias. Muy bien. Muy agradable. Quiero mucho.